A quien le quedamos, a vete Eh Rulito Este Jorge, este Jorge Nachito Hola amigo como vas Va, va, va Eh va Amigo no sabias que se me agarran Queee Noo amigo Eh guacho gracias por el follow Por el follow Queee Malazo amigo Malazo 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 Queee Amigo para Amigo No lo puedo creer, que onda Malazo que onda Jorge Amigo queee No lo puedo creer boludo Amigo no sabia ni que streameaba Malazo si, malazo a quien no lo conoce Me meto a Valora Noo Jorge Nacho boludo Noo Jorge Nacho Dime que hace Jorge Queee No malazo Queee No 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 malazo boludo Me la resube El seguile se Amigo 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 que hace malazo Jajajajaja Jorge y Nacho tambien boludo No lo puedo creer Me la resube en promedio ahora se une un paku ooooh no me la contes me tomo nervioso amigo amigo no hay chance amigo no hay chance amigo no hay chance amigo empezó a seguir malazo amigo te di me explique que esta pasando ya me levanto y aplaudo amigo y aplaudos amigo me va a bajar la presión porque no puedo creerme no hay chance y jorge y nacho tambien 24 horas de activo me lo da mas tiempo amigo jorge y nacho osea son los que ganan si son los que ganan los de youtube vos amigo son muy jefes si son los que ganan en youtube si son ellos gracias malazo malazo amigo en serio vos malazo amigo si es malazo amigo lo sigo hace 3 años malazo si es malazo el verdadero amigo si es malazo amigo es malazo amigo amigo a malazo lo sigo hace 3 años en twitch no te la puedo creer me da una sensacion rara porque yo malazo fue la primer persona apenas me metí en twitch se llama malazo porque lo había visto en un clip osea lo vi en el clip y dije este tipo de god amigo y bueno fui me metí mas que nada por el y a jorge y nacho tambien lo conozco jorge y nacho tambien lo conozco jorge y nacho tambien lo conozco como no lo va a conocer boludo estas son muy picados los afuera de juego queres un buen clip? a ver quiero un buen clip malazo a ver a ver una gargola que grande un malazo traigo qute? si me sufrio malazo ay ay paria 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 se me sufrio malazo amigo saquen el clip que? qu es que se me sufrio malazo No entiende nada No entiende nada Yo antes era... Me siguió malazo Me siguió malazo Ey malazo Gracias por el follow Gracias por el follow Gracias por el follow No boludo Ey muchas gracias Boludo no entiendo la mierda No entiendo Rompés pijas con el culo Gracias Jorge y Nacho Te dije que son Jorge y Nacho Gracias amigo Pero te has mirado No a ver A ver Malazo Está malazo Esperen un toque Que la hacemos la peña a ustedes Hacemos la peña a ustedes Jorge y Nacho y Malazo Hablando dos al mismo tiempo Son unos cracks Bien Malazo Ven ahí ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos a pegarles un poquito ¡No! ¿Qué onda Jorge Nacho? ¡Jorge Nacho! What the fuck! ¡Jorge Nacho amigo! ¿Cómo Jorge Nacho amigo? ¿Qué? ¡Te me la corté! ¿Qué? No... ¡Miren el delozo! No... 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 ¡No! ¡Jorge Nacho! ¿Qué onda amigo? ¡Ay! ¡Ay! ¡No te lo puedo que no! ¡Que me te lo corté! ¡Me estoy llorando! No me lo vi... ¡No me lo corté! ¡No me lo corté! ¡No te lo corté! ¡No me lo corté! ¡Por favor! ¡Ya te suscribió! Amigo amigo! ¿¡Se suscribió? No... Ah no... St� ¡Está llorando! ¿Qué que? ¿Qué? 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 ¿Qué cagas? Bueno, pa... No me la concedo, amigo. ¿Qué pasó, papá? No me la creo, amigo. Se unió un famoso M-Stream. Ahí los famosos M-Stream. No me la creo, amigo. Qué grande, malazo. No me la concedes, amigo. No me la concedes. Ah, gracias. Gracias, abrazo, abrazo. Gracias, abrazo. No me la concedes, amigo. Estoy muy nervioso o malo. Amigo, te gusta, amigo. Amigo, muchas gracias. Si se le ponen Che y Malazo. Che y Malazo. Rami, los que bailaban todos me enseñaban. Estos me enseñaban a bailar. Verdaderamente me enseñaron a bailar. Malazo. Entendí. Gracias, loco. Gracias. No, ¿cómo que malazo? No, ¿cómo que malazo? No. No, no. Los sigas de banda Malazo. No creo. ¿Sigue Malazo? No. Amigo, me dice, eh, le sigue Malazo. ¿Por qué no? Yo no puedo creer. Llega en el chat. Me trozo a vida. Amigo, ¿qué hace Malazo acá? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Amigo, ¿qué hace Malazo acá? No, no, no. Cualquiera está haciendo. Amigo, ¿qué? ¡Aaah! Mira, suscríbete. Amigo. Malazo era oficial y Jorge no ha hecho oficial. No, 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 no. ¿Qué significa? No, no, no. No, no. Eso te ves, papu. Esto te ves a esto. No, amigo. Corugo, después, le emocionары... Estoy aguantando me yando porque está detenido al lado mismo. Ay... Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. que nosicidaba, nosicidaba, amigo. Mala, les dio el dinero es el dinero, no, no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Estamos en el mundo? ¿Estamos en el mundo?